Hace un año estuvimos reunidas con Claudia Schambanzo, la jefa de gobierno de la ciudad de México, para pensar y diseñar cómo podíamos encontrarnos en este primer foro de alcaldesas y electas de Iberoamérica. Y creo que ha sido un completo éxito y además tenemos la obligación de poder consolidar este encuentro para crecer lazos entre las mujeres, entre esas mujeres que cada vez más estamos copando lugares de decisión, de representación, de gobierno y en particular muy satisfecha de la participación que como Diputación de Barcelona hemos tenido en el diálogo, en precisamente la representación política de las mujeres. Las mujeres hemos llegado a esas cuotas de poder, estamos aquí porque lo que queremos es transformar no solamente nuestros territorios y ciudades, sino transformar el mundo para poder construir la paz, para poder proporcionar y garantizar igualdad, edad, solidaridad a todas las personas y especialmente a las mujeres, aquellas que están sufriendo en sus pies la violencia, la desigualdad, la amenaza de los derechos humanos. Perfecto. Pero me interesa. Para hacer un poco.